¿Qué pasa, troncos? Espero que hayáis tenido unas felices navidades. Yo, desde luego, he disfrutado como un bestia y a las pruebas me remito que me han petado un ojo, los críos. Jeje, pero que me quiten lo bailao. Como os había prometido, hoy venimos a explicar lo que es la tecnología blockchain, que es en lo que se basa todo este ecosistema cripto. Y entenderlo será básico, porque así podremos decirle a nuestros colegas ¿Cómo que Bitcoin es una moda pasajera? ¿Cómo que todavía no tienes Bitcoin ni Ethereum? ¡Te vas a morir, pobre, tronch! Tú sigue confiando en la moneda de tu gobierno, que te va a ir cojonudamente bien. Sobre todo si tienes dólar, que este año ya es solamente un 6,8 de inflación. Jeje, bueno, vamos a explicarlo. ¿En qué se basa esta tecnología que lleva haciendo que Bitcoin sea alcista por 12 años y que mogollón de peña lo ha copiado? Porque no os creáis que solamente existe una tecnología blockchain y de Bitcoin y ya está. No, no, no. Es que ahora todo es blockchain. Todo es encriptación. Incluso Ethereum ha llegado un paso más allá, que ha metido Smart Contract en blockchain. Esto es la re hostia. Y para ello necesitamos la ayuda de nuestro pizarrín. ¡A lorito! Imaginad que vais a un exchange, usease, donde se compra Bitcoin con el dinero fiat gubernamental. Es decir, que tenéis euros, dólar o la moneda de vuestro país y os metéis en Binance, Kucoin, Crypto, Coinbase, donde de la puñetera gana, kraken a comprar Bitcoin. ¿Vale? Así que el colega A y el colega B ya han comprado Bitcoin en los exchanges. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Muy sencillo. Esa transacción de dinero fiduciario o dinero fiat o de confianza gubernamental a Bitcoin quedará reflejada en una especie de saco donde entran todas las cuentas. Vamos a ponerlo en el saco. Yo creo que se está viendo claramente, ¿no? La cuenta de A y la cuenta de B. Ahí en el saco. Y además se mezclan con otras dos mil y pico cuentas más de ventas y de compras de Bitcoin. Y todos van al mismo saco. Todos van aquí a saco, Paco, a saco, a saco, a saco, Paco. Todas las cuentas aquí de Bitcoin. Todas. Hasta que llegan como a unas dos mil o tres mil cuentas aproximadamente. Y esto lo dejo aquí un poco como para que os acordéis del saco de las dos mil, tres mil cuentas. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo un poquito aparte y vamos a ir al inicio de lo que ha pasado con la primera transacción. Cuando hemos comprado Bitcoin, lo que ha sucedido ha sido que en un ordenador le hemos dicho ¡Eh! Que he pillado Bitcoin. Y como es una red descentralizada con un montón de ordenadores que están todos conectados. Absolutamente todos conectados entre sí. Imaginaroslo, ¿vale? Porque aquí me puedo morir haciendo rayas ahí conectándolos entre sí, Europa, K, Pallá. Bueno, todos conectados. Y tú has llegado a este y a este le has dicho Oye, transacción del A. Aquí es donde ha comprado A. Y aquí ha comprado B. Este ha comprado, por ejemplo, en Binance. Y este ha comprado, por ejemplo, en KuCoin. En este momento, lo que se llaman los nodos de Bitcoin, los ordenadores que están escuchando transacciones, hacen eso. Escuchar y meterlo todo al saco. Así que han escuchado que hay una transacción de Binance y otra de KuCoin que han transformado dinero en Bitcoin y la han metido al saco. Hasta ahí todo correcto. Absolutamente todos siguen escuchando y metiendo transacciones al saco. Hasta que tienen dos mil y pico, lo que os he contado antes. Y además, como todos y cada uno de ellos tienen una base de datos con todas las transacciones anteriores, excepto estas de aquí, que ahora veremos qué pasa con ellas, pues ya de por sí hay algunas transacciones que pueden comprobar que son verdaderamente verdaderas. Así que este tiene una base de datos y este tiene otra y este tiene otra y este tiene otra y este tiene otra y este tiene otra. Y todos tienen base de datos copiada y exactamente igual. Recapitulando, compro Bitcoin con dinero, euro, dólar, lo que me dé la puta gana. Me escucha uno de los nodos donde he comprado y directamente esa transacción la meten al saco. Y ahí se queda esperando. Otro detalle muy importante. Como muchos tienen base de datos, se dan cuenta si tú estás mintiendo. Es decir, si tú has hecho una transacción de dinero y toda la hostia y ellos comprueban que ya compro Bitcoin, pues compro Bitcoin y súper bien. Pero si hay uno que dice que le manda 10 Bitcoin al otro y solo tiene 5, pues como tiene la base de datos, alguno ya dice, esa transacción ya no me vale. Escuchan los nodos, pero no son tontos, ¿entendéis? Y ahora vamos a la magia de la minería. ¿Qué sucede con esto? Y con estos. Algunos de estos nodos son también mineros. Y esta es la magia absoluta del sistema blockchain y de Bitcoin. Vais a flipar. Cuando llegan a un tope que ellos deciden ya de dos mil y pico transacciones, lo que van a hacer es meterlo como encriptadamente dentro de la propia base de datos y rulársela otra vez entre todos ellos. Me explico. Mirad qué magia. En este punto de coger el saco con todas las transacciones y meterlas en el bloque de manera criptográfica, va a ocurrir un proceso impresionante que no tiene vuelta atrás y que da sentido a todo esto. Mirad por qué esto se divide en cuatro partes. La primera parte es que todas las transacciones van a quedar aquí dentro. A dos mil y pico. Y entre todas ellas va a estar la transacción del colega A, la transacción del colega B, y una nueva transacción y última en la que a día de hoy le vamos a dar 6,25 Bitcoin al minero que haga este bloque. 6,25 hoy. Luego os voy a explicar lo que es el halving porque todo esto empezó con 50, luego con 25, luego con 12,5 y ahora 6,25. Pero luego os lo digo. Además en este bloque va a haber otras tres partes arriba y otra abajo más que interesantes. Las dos primeras se llaman hash. El hash 1, el hash 2. Y otra movidilla que se llama timestamp. Es decir, van a poner simplemente la fecha y la hora en la que se crea el bloque para tener constancia de cuándo se creó. Y para rematar toda esta faena, y viene aquí la magia de Bitcoin, y esto es lo que va a dar respuesta incluso a los ordenadores cuánticos y toda esta movida que tenéis ahora muchos de vosotros en la cabeza, viene el nonce. Nonce se escribe, mirad. Nonce. ¡Oli! Comenzamos con el hash 1. Atención a la magia. Para entender lo que es el hash necesitamos saber lo que es el SHA-256. Yo sé que ahora mismo os estáis volviendo locos, pero esto lo único que simplemente es un encriptamiento. Es decir, usa un logaritmo matemático para encriptar una serie de datos que vienen dentro. Vais a entenderlo muy sencillamente. Mirad, nos metemos en el SHA-256 online. Y atención a lo que voy a poner, mirad. Transacción de A paga 10 euros y toma X bitcoins. Y además, otra transacción del fulanito B, donde paga 5 euros y consigue tantos bitcoins. Si os habéis fijado encima de mi cabeza, tengo una ristra de números brutales, que es la encriptación de lo que está en la parte de arriba. Aparte de todas estas transacciones, van a venir las 2.500 siguientes transacciones. Y cada vez que yo añada algún espacio, algún punto, alguna letra, alguna cosa, el churro de números que tengo en mi cabeza va cambiando. Mirad, ¿lo veis? ¿Lo veis? Si os fijáis, yo quito la M y acaba en E462C. Si añado un espacio, cambia absolutamente todo. Si lo vuelvo a quitar, vuelve a darme el mismo. E462C. Si tengo las mismas cosas arriba, el churro de números y el encriptamiento va a darme clavado lo que es. Fijaros, pongo un 10. Ha cambiado todo. Voy a quitarlo otra vez. Me ha vuelto a dar el de siempre, el anterior. Pues este hash con este código del SHA256 es casualmente el hash del bloque anterior. Como esto es una cadena de bloques conocida como blockchain, lo que está sucediendo es que todos estos bloques, desde el primero de todos que se llama bloque Genesis, el primero de todos que se creó el 3 de enero del 2009, va a tener un hash que tiene que coincidir con el siguiente hash. Por lo tanto, el hash número 1 coincidirá con el hash número 1 del bloque 2, que a su vez hará luego otro hash número 2, que coincidirá con el hash del siguiente bloque, hash número 2, que a su vez hará otro hash número 3, que coincidirá mágicamente con el siguiente bloque hash número 3, pero que a su vez creará el hash número 4, y que casualmente coincidirá con el siguiente bloque que tendrá el hash número 4, que hará a su vez el hash número 5, que coincidirá con el siguiente que es el hash número 5, que hará el número 6, que coincidirá con el siguiente que es el hash número 7, que hará el número 7, bla, 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 bla. ¿Y qué pasaría si yo cambiase aquí, por ejemplo, un numerito? Pues que el churro que hemos visto antes cambiaría, el del SHA256, por lo tanto los hash no coinciden. ¿Qué significa eso? Que no te lo va a permitir la cadena de bloques porque ya está encriptado absolutamente todo. Y no puede caer una cadena entera porque se perderían los bitcoins que ya han cobrado como última transacción los mineros que han hecho el bloque. ¿Lo entendéis? Pero atención, que esto solo acaba de empezar. La magia de Shatoshi Nakamoto llegó con lo que denominamos ahora NONS. Fijaros qué pasote. Resulta que yo aquí tengo un montón de nodos de bitcoins que están minando. Es decir, escuchando las transacciones, metiéndolas al saco y ahora lo que hacen es coger todas las del saco e intentar hacer el bloque, lo que estábamos hablando. Pero la pregunta mágica es, ¿qué ocurre si este nodo de aquí hace un bloque y da la puñetera casualidad que este también lo hace a la vez? ¿Qué vamos a hacer entonces en la cadena de bloques? ¿Vamos a meter dos? ¿Vamos a meter el del nodo A y el del nodo B también aquí o cómo va eso, eh? Pues la respuesta mágica es el NONS. A Shatoshi Nakamoto, el creador de todo esto, ya sea persona o ya sea organización, porque no tenemos ni puñetera idea de quién es o quiénes son, lanza un logaritmo matemático compuesto con una ristra de ceros a lo bestia, donde tienen que hacer una ecuación matemática y luego aquí que de 1, 2, 3, 5, 7, 0, no sé qué. Vamos a explicarlo con más detalle. Si nos metemos en blockchain.com y nos vamos a Bitcoin, podemos ver los últimos bloques que se han validado. Mirad la diferencia de minutos, aquí 7, aquí 32, aquí 48, 53, una hora, una hora, bueno. Y estos son los mineros. Bien, si ahora pinchamos, por ejemplo, en este bloque, vamos a ver lo que ha pasado. Nos fijamos que el hash empieza con una barbaridad de ceros. ¿Lo estáis viendo? Pues esto realmente es el NONS. Esto es un hash que aleatoriamente dice Bitcoin que tiene que ser con tantos ceros. Cuantos más ceros, mayor dificultad. Y esto, esto, se tiene que hacer aleatoriamente probando uno por uno. Por la propia estructura de cómo es Bitcoin, dependiendo de cuántos mineros existan en la red de Bitcoin, va a haber más número de ceros aquí. Se le va a añadir más dificultad. Y aprovecho para decir que cuando vengan estos famosos ordenadores cuánticos, el número de ceros simplemente aumentará para aumentar la complejidad de la búsqueda del NONS. E insisto y repito, esto es aleatorio. Esto es lo que se llama Proof of War, la prueba de trabajo. Y esto realmente es la magia. Esto es por lo que Bitcoin es tan sumamente robusto. Por lo tanto, cuando solo uno de los nodos mineros consiga y acierte el NONS, se añadirá ese bloque correspondiente y se pondrán con el siguiente, porque ya tendrán aquí otras dos mil y pico transacciones en el saco. Y poco a poco se irán sumando bloque tras bloque, bloque tras bloque y bloque tras bloque, con el famoso NONS, que es aleatorio y que solo acierta uno, que es el que va a añadir. Y una vez acertado, se van a distribuir entre todos ellos otra vez. ¡Mira que lo he acertado yo! Se lo chivan y todos se lo copian. Y con la última transacción por bloque, que en este caso son 6,25 Bitcoin, que se lleva el que acierta el bloque y lo encripta y lo lanza. ¿Entendéis entonces lo que es la minería de Bitcoin? Cuando todo esto empezó en el 2009, empezó con 50 Bitcoin. Cada vez que uno acertaba el NONS y conseguía encriptar uno de los bloques para añadirlo a la cadena, se llevaba 50 Bitcoin ese minero. Cada 210.000 bloques, que casualmente coincide más o menos con 4 años, esta prueba de trabajo por la que cobran los mineros, los Bitcoin, es decir, se fabrican los Bitcoin porque cobran los mineros, es un logaritmo matemático, se reduce a la mitad. Por lo tanto, cada 210.000 bloques, los Bitcoin que se generan son la mitad. Esto de lo que estoy hablando de que se reduzca lo que ganan los mineros a la mitad, se llama halving. Y hemos pasado ya por 4 halving. Mirad lo que sucede cuando se activa un halving. Atención a la gráfica de Bitcoin. Desde que se creó Bitcoin en el año 2009, 3 de enero del 2009, con el bloque Génesis, se han ido produciendo cada 10 minutos aproximadamente, que es lo que tarda en hacerse un bloque, 50 Bitcoin cada 10 minutos. Y eso que acabo de decir es lo que representa la línea azul. Es decir, que empiezan, si os fijáis ahí, con 50, que lo que hay es una creación de Bitcoin. Si os dais cuenta, a la parte inicial, muy alta, se reduce a la mitad. Pasamos a la parte de 25, pero siguen creándose muchos. Se reduce a la mitad, 12 y medio, pero siguen creándose también muchos. Y así poco, poco, poco a poco, causando cada vez más escasez. Estipulando que el último Bitcoin sea minado en el año 2140. A partir de ahí, los mineros solamente ganarán dinero por transacciones. Y quiero que valoréis esto, porque estáis presenciando el único activo de la historia ¡Finito! Ni siquiera el oro es finito. Cuanto más extraigáis, o más vayáis a las minas a picar o extraigáis de los satélites, más oro vais a encontrar. Pero hay una cosa que sí que ya os puedo decir a día de hoy. Y es que nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoin. ¿Entendéis lo que significa que un activo sea finito? ¿Entendéis lo que significa que se hayan vendido todos los Bitcoin, no haya más y haya demanda de Bitcoin? ¿Sabéis lo que va a pasar con el precio? Yo sé que actualmente no se está viendo, pero eso es lo que va a ocurrir. Y es lo que poco a poco está ocurriendo. Mirad esta gráfica otra vez. El modelo de plan B, en el Twitter que lo podéis ver, y aquí ya hemos hecho varias referencias, yo lo augura, augura subida descomunal de Bitcoin. Lo que pasa es que a largo plazo no puedes valorarlo en el día de hoy. Pero estás viendo que tienes una carrera alcista aproximadamente cada cuatro años. ¿Y por qué cada cuatro años? Porque cada cuatro años hay un halving. Y la historia nos lo está diciendo, aquí lo podéis ver. Es momento de valorar lo que es un ciclo de mercado. Y quiero que os grabéis a fuego en la mente de que los ciclos de mercado se repiten constantemente. Lo único que tenéis que saber es que cuando acaba un ciclo, comienza otro. Mirad, aquí no damos valor a Bitcoin. Digo Bitcoin y puede ser cualquier mercado, pero en este caso nos vamos a centrar en Bitcoin. Aquí no le damos mucha importancia. Tenemos ahí Bitcoin, pero como que pasamos. De repente entramos en la fase como de esperanza porque el mercado empieza a subir. Empezamos a ser optimistas. ¡Qué alegría! De repente aquí, uy, uy, creemos en ello, creemos en ello. Venga, todos vamos a invertir y llegamos a un momento de euforia que es la parte peligrosa del mercado. Porque casualmente es la parte que más adopción tiene. Es la parte en la que todo el mundo compra. ¿Y qué ocurre cuando hay un momento de euforia? Que el mercado, como hay gente que ha empezado muy prontito y quiere sacar beneficios, vende ahí arriba. Al vender lo que ocurre es que la gente empieza a decir, ostras, que la he liado porque está cayendo el precio de mercado. Cala el precio de mercado, pero de repente se empieza a ver como una pequeña recuperación, como una complacencia, que aquí podéis leer. La gente como que se angustia, empieza a tener ahí, bueno, lo vendo todo que esto es una puta mierda, nada más que he perdido dinero. Esto es asqueroso, tal y cual. Y luego entramos en una parte de ansiedad porque entramos en una parte que llamamos cripto invierno, ¿no? Dedicado aquí a esta parte del Bitcoin. Y que si trasladamos a lo que es el halving de los cuatro años, pues tenemos esta parte eufórica del primer, segundo año. Bajada otra vez y un cripto invierno hasta el siguiente halving que parece como que no pasa nada, pero vuelve todo a comenzar. ¿Lo veis? Fijaros. Hemos entrado aquí en este inicio, que es este de aquí. Trasladémoslo a la realidad. Año 2009, lanzan el Bitcoin y entonces, pues la gente como que pasa de todo. Bueno, tengo aquí Bitcoin, pero vale, tal. De repente viene lo que se llama el bull run. Empieza a subir el precio, joder, qué bestial, todo el mundo compra, uh, uh. Pero la gente que tiene Bitcoin desde el inicio comienza a vender. Al vender, baja el precio de mercado. Pero hay como una pequeña recuperación y de repente otra vez ya se desesperan, todo el mundo vende, esto es una puta mierda, ta, ta, ta. Pero la gente complaciente y la gente que sabe lo que ha comprado, espera. ¿Y qué ocurre cuando espera que comienza un nuevo ciclo? Y al comenzar un nuevo ciclo tenemos otra parte de bull run, otra parte de venta y otro cripto invierno. ¿Y qué ocurre cuando la gente vuelve a esperar otra vez y viene un nuevo halving? Pues que tenemos otro bull run bien alto, otra bajada otra vez y otro cripto invierno. ¿Y qué sucede cuando llega otro halving? En este caso ya el año 2020. Pues que tenemos otra subida otra vez. Vendrá el momento de euforia, vendrán otra vez las bajadas y todas las noticias negativas de Bitcoin de que esto es una puta mierda y vendrá otro cripto invierno. Y en el 2024 que tenemos otro halving. ¿Y qué va a pasar con la gente que esté almacenando Bitcoin a partir de hoy? Que tendrá un bull run a partir del año 2024 en adelante. Se espera para el 2025. Y constante, constante, constantemente como está diciendo nuestro colega Plan B. Os lo marca con una gráfica la cual no se ha equivocado a lo largo de 12 años. Y que si la aumentamos podemos valorar realmente lo que ha sucedido en los halvings. Mirad. Año 2009 creación de Bitcoin va subiendo, llega ahí a uno, la gente súper emocionada, esto es una euforia, qué puta mierda, lo vendo todo porque es que... Está todo Dios comprando seguro que el precio va a caer, uy madre mía, empiezan a vender, todos los que compraron aquí abajo empiezan a vender y entonces baja el precio de mercado. Cuando sucede el famoso cripto invierno y llega en el año 2013, bueno 2012, otro halving que es la rayita blanca. Bull run para arriba 2013, tatata, bueno lo que os he explicado antes. Si os fijáis cada cuatro años aproximadamente añade uno o dos ceros a la cifra. Y esto es súper interesante. Pero mucho más interesante es esto que estáis viendo aquí, que para el 2024 que viene otro halving, el precio de mercado anuncia que para el posible 2025 esté valorado Bitcoin en un millón de dólares. Y si durante 12 años no se ha equivocado, plan B, porque es matemática pura, porque son logaritmos, porque es que es... La matemática es tronqui, si no creamos en la ciencia ya me cago en la puta. Y las matemáticas lo dejan claro, ¿por qué es actualmente muy volátil el precio actual de Bitcoin? Porque hay muy poca gente que lo tiene, pero cuanto más se adopte, más cercano será a estos valores, porque esto es lo que hay. Es escaso, es finito, es valorable, es robusto, es seguro. Pero cada cuatro años revaloriza el propio logaritmo de Bitcoin con el tema del halving, porque la gente que compró inicialmente, cada cuatro años, pues va teniendo un ball run. Así que, oye, va a tener mucho más valor. ¿Entendéis que es un valor seguro, un valor reserva, mucho más potente que el propio oro? ¿Entendéis que si lo volvéis cada cuatro años más escaso, más va a crecer esta gráfica? Y solo la historia determinará hasta dónde llegará el precio de Bitcoin. Pero esto, amigos, no se trata de una moda pasajera. Ahora, esto es el futuro, pero hay que saber entenderlo. No podéis comprar Bitcoin hoy y mirar la gráfica mañana. Tenéis que comprar Bitcoin hoy y mirar la gráfica en el 2025. Pero lanzo mi apuesta agarrándome a lo que son las estadísticas. En estos momentos, principios del año 2022, estamos en un posible ascenso de bull run. Vamos a verlo. Lo dejo ahí caer, ya veremos lo que pasa. Y seguramente el 23 y el 24 sean de cripto invierno. Ahora vamos a las preguntas mágicas. Jandro, es que es muy volátil. Esto no vale nada. Es una moda pasajera. No has entendido una puta mierda el vídeo. Jandro, los ordenadores cuánticos lo van a petar todo. Mentira. Aumentará la dificultad del NONS. Pondrán más cero simplemente. Y además, ¿qué pasa? Que la gente que está invirtiendo en Cardano y otras criptomonedas y toda la hostia no van a tener ordenadores cuánticos. No, solamente los malos. La NASA y esta gente no tendrá acceso a ello, ¿no? Como no hay noticias ya de que Estados Unidos tiene dinero en Bitcoin, ¿verdad? Hasta Rusia tiene dinero ya en Bitcoin. Y como moneda de curso legal en El Salvador y otra más adopción que vendrá a partir de ahora. Tranquilidad. Jandro, es que yo no tengo dinero para un Bitcoin. Es que se puede dividir. Es divisible. Los satoshis se llama, para que lo sepáis. Jandro, es que compré ayer y ha bajado el precio. Ya, es que te he dicho que no lo mires mañana. Te he dicho que lo mires en el 2025. Que vayas haciendo aportaciones constantes y que te lo tomes como un futuro plan de pensiones. Todas las semanas compra un poquito. Todos los meses compra un poquito. ¿Que tienes para 10 euros? Pues 10 euros. ¿Tienes para 50? 50 euros. ¿Tienes para 300? Pues 300 euros. Pero no lo mires mañana, chico. Míralo en el 2025, joder. Que lo vais a ver cómo va subiendo, coño. Jandro, yo paso. Yo prefiero tener euros. Y dólares. ¿Vale? Pero Bitcoin te salva contra la inflación. Y solo estamos viendo la punta del iceberg, que es Bitcoin. Si quieres te hablo de financiación descentralizada y toda la hostia. Que eso es un mundo aparte. Es que luego además también puedes generar dinero con Bitcoin, ¿eh? Jandro, es que esto es muy lioso, muy difícil. Bueno, ya. Pero está ahí. Internet antes era muy difícil también. Era una puta movida con los modem y toda la hostia. Pero mira, ahora ya tienes internet en casa. Dime si vivís ahora sin internet. Las.com en el año 2000, ¿eh? Eso, uy, madre mía. Buscadores, Yahoo, Google, tal. Esto es toda una movida. Un poquito más adelante, en el 2008, uy, madre mía. Las redes sociales ya nos organizaron todos. Pero, joder, ¿quién se quedaba ese dinero? Pues los magnates. Google, Facebook, tal. Eh, el Zuckerberg y toda esta gente. ¿Y qué ha llegado ahora? Ha llegado Web3. Descentralizando absolutamente todo esto que existe. Futuro por el cual los bancos no tienen nada que hacer. Van a desaparecer todos, coño. O se van a moldar esta tecnología, lo tengo muy claro. O los bancos se modernizan o se van a tomar por el culo. Lo están viendo ya. Que no me convence, Alejandro, que yo sigo con mi dólar y mi euro. Esa es tu movida. Pero yo te garantizo que de aquí a 10 o 12 años tú tendrás Bitcoin. Porque te pagarán con Bitcoin. No te preocupes. Yo no tengo que convencerte. A mí me da igual. Yo te muestro aquí lo que hay. Yo te digo que si vas a mandar 50 dólares a Colombia, por poner un ejemplo, te va a crujir el banco. Y seguramente no te deje porque son altísimas las comisiones. Sin embargo, si tú quieres mandar 2 céntimos de Bitcoin sin coste, sí lo puedes hacer. Así que, valora. Yo, tío, pero es que con Bitcoin no puedo comprar nada, nada más que en El Salvador. Ya. Pero puedes transformarlo a la moneda local de allí, con los exchange. O ya llegará la adopción. Espérate. Que esto no se está diciendo de hacerlo todo ya, macho. Qué prisa tenéis, coño. Que estamos hablando del 2025 en adelante. Y si te esperas al 2028 o 2029, pues mejor todavía, tronco. No pasa nada. Ojalá te aguante la salud, claro. Tú prisas. Nada más que tenéis prisas. Y aquí no son prisas. Aquí se trata de inversión a largo plazo. O sea, que un plan de pensiones que te genera un 1 y pico por ciento, que te jode en Hacienda, que luego no lo puedes sacar del todo cuando te jubilas, que la inflación es de casi el 6 y te da solamente un 1 por ciento. O sea, que estás perdiendo dinero. Eso sí. No, porque lo tienes ya instaurado en la mente. Pero Bitcoin no. Eso es muy raro. Lo usan los hackers y voy a perder toda mi pasta. A ti te pasa algo en el cerebro, si no lo quieres entender, tronch. Espabila. Que la tecnología viene y hay que moldarse, tronch. Y que yo no gano una puta mierda con este vídeo. Que yo te lo digo con todo el cariño del mundo. Yo lo único que pretendo es que te beneficies tú también. No saco nada. Nada, aparte de disgustos por discutir con todo el que no quiere entenderlo. Pero te garantizo que tú en el futuro tendrás Bitcoin. Porque esto es adopción masiva. Y está viniendo. Y no te pego más la chapa, porque si ya no lo quieres entender después de todo esto, pues no tengo nada más que hacer. Pero hay una cosa que yo nunca dudaré. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, pincha en este logo que te sale por aquí. Pincha, pincha y suscríbete o puedes irte a ver otro vídeo. También tienes fijado el primer comentario donde puedes ver muchos más si te interesa. ¡Feliz 2022! Y ahorrad mucho que el 2024 llegará. Aunque no quieras, pero llegará.